Diputado, un nuevo llamado de atención al gerente del hospital. En este momento el hospital pasa por momentos difíciles, se siguen cerrando atenciones al público. ¿Cuál es la situación y la asamblea? ¿Qué va a hacer? Volver a insistirle al doctor Rubén Sierra, lo vamos a invitar a citar aquí a la asamblea del departamento del Cesar. Esta asamblea en tres oportunidades ha intentado salvar al hospital Rosario Pumarejo de López. De manera irracional el gerente no ha permitido. Ahora toda la comunidad de Valledupar, del departamento del Cesar, vamos a unirnos en esta reunión que estamos convocando para el día 9, una mesa de trabajo el día 9, con la presencia de la Secretaria de Salud del departamento del Cesar, para de una vez por todas ver cómo salvamos el hospital Rosario Pumarejo de López, que es un hospital nuestro. Y el gerente que trate de anteponer sus intereses personales, se antepongan los intereses generales de la comunidad. Y eso es lo que le estamos pidiendo para el día 9, que estamos citando al mismo gerente del hospital aquí a la asamblea del departamento del Cesar. Deputado, usted mismo lo ha dicho, tres veces ocasiones en la asamblea he intentado hacer algo por el hospital, pero ya va a terminar el 2014 y el hospital va de peor en peor. Sí, desafortunadamente vemos que hay una mala gerencia, a él no le gusta que se le diga esta cosa de frente como lo hemos expresado nosotros acá, pero aquí tiene que haber voluntad. Hay una voluntad por parte de la Secretaría de Salud del departamento del Cesar, por parte de la asamblea. A ver cómo salvamos el hospital. Lo que le pedimos al doctor Rubén Sierra es que ponga el interés, que ponga el interés que le estamos exigiendo para esta reunión, y que venga con los ánimos desarmados, que venga esta reunión a construir la salvación del hospital con los diputados del departamento del Cesar y con la Secretaría de Salud del departamento del Cesar.